Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo, dejarías de mendigar. Nos encontramos en el tercer domingo del tiempo de la cuaresma. Y hoy la palabra de Dios nos habla desde el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, versículo del 5 al 42, donde nos comenta el pasaje de la samaritana. Una mujer que se acerca a Jesús, que el mismo Jesús le pide de beber y que aquella mujer se siente sorprendida por Jesús porque le pide de beber cuando en aquel tiempo judíos y samaritanos no se podrían encontrar, no podrían verse porque los judíos decían que los samaritanos eran impuros porque era una mezcla de pueblos paganos, de pueblos mundanos. Y lo más importante que el Señor quiere decirnos de este Evangelio es el encuentro que tiene la samaritana con Jesús. Es un encuentro de tú, es el encuentro del corazón, es el encuentro de las personas. El Señor hoy nos está invitando a que tengamos ese mismo encuentro de la samaritana. Muchas veces nosotros tenemos prejuicios, incluso podemos negar la existencia de Dios, decimos ¿para qué vamos a misa? ¿para qué vamos a la iglesia? Pero miren, la samaritana tenía el prejuicio de que Él no se podía acercar a ella. Y es Jesús quien toma la iniciativa. El Señor siempre quiere acercarte a tu vida. El Señor siempre quiere transformar tu alma. Es cuestión tuya si dejas que Dios penetre tu alma. Jesús penetró el corazón de la samaritana, lo transformó hasta tal punto que desde ese corazón renovador de la samaritana, ella fue a contar lo que había visto, a contar el testimonio, a contar las maravillas de Jesús, a contar que Él es el Salvador, que Él es el Mesías. Dice la palabra de Dios que muchos creyeron por lo que les había dicho aquella mujer samaritana. Tú das testimonio de Jesús, tú tienes una experiencia de Dios, nosotros no podemos hablar sin haber tenido una experiencia íntima con Jesús. Tenemos que tener cada día ese encuentro con el Señor a través de la oración, a través de la Sagrada Escritura, a través de los buenos actos de caridad. Son esos elementos que nos permiten acercarnos cada día con Jesús. Y al tener ese diálogo con Jesús, pues hablaremos de lo que dialogamos con el Señor. Porque sin un verdadero diálogo sincero, jamás podremos hablar de lo que no sabemos o de lo que carecemos. Esa es la invitación que nos está haciendo, queridos hermanos, el Evangelio de hoy, a tener ese encuentro con el Señor y a testimoniarlo con nuestra vida. Quiero compartirles, queridos amigos, que nos encontramos en la parroquia de San Isidro Labrador del Corregimiento de Ospina Pérez, del municipio de Palermo, Huila. Quiero enviarle un saludo muy especial a mi amigo y hermano de camino desde el seminario, párroco de esta parroquia, el Padre César Augusto Mesa Hernández, quien desde poco tiempo está aquí y ha tenido una gran labor con esta comunidad. Que el Señor los bendiga y desde aquí les envío la bendición, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz domingo. Un feliz domingo.